Para mí es un honor tener en el podcast a un ex baloncelista que participó en 15 temporadas en el BCN y representó nuestra monoestrellada en múltiples competencias internacionales, incluyendo dos mundiales y la Olimpiada del 2004, además que fue el capitán de los 12 magníficos que ganaron la medalla de plata en el Mundial Sub-22 del 97. Para mí es un enorme privilegio, me causa mucha alegría tener la visita de Rolando Urrutunier. Bienvenido, Rolando. Gracias, gracias por la invitación. A ti y a todos que de alguna manera u otra siempre se mantienen buscando cómo pueden recordar esos momentos importantes del baloncelista en Puerto Rico. Eso es así. Bueno, hablando de eso, en agosto, Rolando, vamos a celebrar el 20 aniversario de una de las gestas baloncelísticas más grandes, más significativas en nuestra historia. Es la medalla de plata alcanzada por el equipo Sub-22 de Puerto Rico, que en repetidas ocasiones, lo digo, en mi opinión es nuestra gesta más grande en la historia del baloncelista puertorriqueño. Así que hablemos un poco de lo que sucedió. Creo que empezamos por el premundial, Rolando. El premundial en Caguas creo que fue bien importante porque tuvimos ese juego de venganza contra Panamá, que nos había ganado el Centro Vázquez. Luego tuvimos un juegazo contra Estados Unidos, que perdimos por dos puntos, y luego le ganamos a Argentina en semifinales. Cuéntame un poquito de ese torneo y qué significó para nosotros. Bueno, era un torneo, como bien dices, que necesitábamos reivindicarnos luego de ser favoritos en aquel Centro Vázquez en México, en Mérida, y donde perdimos contra un muy buen equipo de Panamá, que jugó muy bien. Nosotros no creo que había excusas, simplemente nos ganaron. En la parte competitiva podemos buscar razones diferentes, pero lo hicieron muy bien, y de la mano de jugadores como Yair Peralta, un gran amigo mío, también Michael Hicks, en aquel tiempo, Toñito García, que venían también desarrollándose igual que nosotros, tuvieron una gran actuación y caímos ahí. Pero nosotros pues vimos la oportunidad de jugar en casa, jugar en Caguas, que de hecho es mi pueblo, donde me crié. Y era un torneo muy importante porque también venía un equipo de Estados Unidos, con mucho calibre, con figuras bien importantes a nivel colegial. Al igual que nosotros teníamos nuestros jugadores, la gran mayoría de nosotros también jugábamos en el CIDOBLA, pero era importante porque venían nombres, nombres de jugadores que se proyectaban a hacer NBA, al igual que equipos como el de Argentina, que siempre pues tenían buena competencia, y en aquel momento lo que era la camada de la generación dorada argentina, que era lo que tuvieron ahí. Así que era un torneo de gran competencia, y nosotros pues lo vimos de esa manera, y creo que lucimos a la altura de lo que se esperaba, y lo que queríamos, y estábamos buscando en ese torneo. ¿Hubo alguna ocasión en tu mente, después de ese torneo, en que tú dijiste, espérate, que cuando vayamos al Mundial, Puerto Rico va a dar pasta y queso? Bueno, nosotros desde el principio identificamos que no estábamos muy lejos del nivel de competencia, sabíamos que la experiencia ya, o sea, estamos hablando de 1996, cuando fue ese torneo en Caguas, ya teníamos bastante experiencia a nivel colegial. Te diría yo, quizás ocho de los doce jugadores que jugábamos en Cidoboray, o sea que veíamos con mucha frecuencia estos jugadores americanos, los veíamos y los enfrentábamos a ellos en juegos de temporada regular, o de lo que fuera, y al ver y reconocer que este grupo, la gran mayoría, diría yo un 80, 90% de nosotros, criados y desarrollados en Puerto Rico, que eso hay que destacarlo, pues estábamos a ese nivel, sabíamos que más allá de eso, pues lo que trajeran las representaciones internacionales europeas, pues no iban a estar muy lejos, o sea que sí entendíamos que estábamos cerca, no, definitivamente en Caguas, cuando ganamos la plata, no vislumbrábamos, ni no teníamos todavía esa expectativa de medalla, de podio en Australia, pero sí sabíamos que estábamos al nivel de la competencia y que podíamos lucir con ellos. Bueno, Rolando, Carlos Arroyo fue tu compañero de equipo en los cariduros de Fajardo, específicamente en el 96 y 97. Eventualmente, Arroyo fue uno de los últimos cortes para el Mundial. Háblanos un poquito de tu relación con Carlos. Sí, era una oportunidad para que Carlos y yo pues compenetráramos mucho más en esa temporada, que era su temporada rookie, fue el año que quedó rookie del año allí en Fajardo, y yo había acabado de ser cambiado de Ponce hacia los cariduros, y ahí pues yo era quien guiaba, Carlos cogía Ponce, sentaba conmigo en el carro, y hablábamos cuando íbamos a las prácticas, y la realidad es que desarrollamos esta gran relación, y lamentablemente para él todavía no estaba en un punto donde los coaches y el cuerpo técnico entendían que él debía estar ahí. O sea, estaba compitiendo con Bobby O'Harton, con Orlando Juegan Santiago, con Christian Dalmago, con jugadores que ya tenían mucho más millazes, que tenían más experiencia en el BFN, y que podían estar más listos para aportar en la parte mental y pues la madurez de cómo debía correrse el equipo y cómo debía correrse el juego, de acuerdo a lo que querían Carlos Morales, Carlos Calcaño, Angelo Campanelli, que era el coaching staff. Así que fue una buena oportunidad para Carlos, lo igual para Larry, que luego pues ya viste cómo se desarrollaron en sus carreras, y el uso de lo que lograron hacer con el equipo nacional adulto, pero no era su momento y eso es lo importante de ver uno las carreras y los tryouts y este tipo de procesos deportivos en el que pues no necesariamente las cosas serán como tú las quieres, pero no quiere decir que no se te vayan a dar resultados positivos en el futuro. Así que Carlos, entiendo que tomó esa experiencia, la parte negativa de que lo sacaron, de que lo recogieron, pues la tomó como un impulso y una motivación para lo que luego consiguió. Dos años, un año más tarde volvimos a jugar en Fajardo, nuestra última temporada en Fajardo, para luego él entrar a Santurce. Yo fui a Isabel un año y luego me uní con él nuevamente a Santurce, pero ya la historia fue cambiando y él siguió desarrollándose el jugador que terminó siendo y la realidad es que los jugadores que estaban eran los que tenían que estar en ese momento. Estamos hablando de jugadores que sí aportaron y como ves los resultados del Mundial, que fueron muy importantes. Oye, y me imagino esos viajes en el carro escuchando reggaetón y Carlos Arroyo cantando y escribiendo, todavía no estaba en ese tiempo. Bueno, todavía el reggaetón no estaba en todo su apogeo. Exacto, pero sí tenía donde el ground estaba en ese momento, el rapid, existía. Así que había de todo un poco y creo que lo más importante es que son jugadores jóvenes en un momento que están desarrollándose, pero que saben que tienen unas oportunidades grandes de frente y bueno, así se notó. Claro, y perseveró y triunfó enormemente, Carlos. Bueno, en cuanto al equipo que fue para el Mundial, Rolando, los 12 jugadores tenían experiencia en el BCN. ¿Cuán importante fue esto para el equipo? Bueno, era determinante porque no solamente la experiencia colegial que ayuda en unas áreas de tu juego, sino que la experiencia del BCN te da otras herramientas y te da un roce con adultos, con personas ya que tienen una maña, un truco, te añade el nivel de presión de ser un deporte profesional donde hay unas expectativas, unas exigencias del público, de la prensa. Y muchos de nosotros ya en ese momento pues sí habíamos ya estado en series finales, yo ya había estado con Ponce en series finales, en el 92 y 93, ganando campeonatos allí con Ponce, y en el final del 95, que perdimos con Bayamón en aquel famoso campeón de Heidel, uno de mis compadres. Así que esa experiencia que yo tenía, que igual la tenían los compañeros míos, Cristian, jugando muchos minutos en Quebradillas, y así progresó lo que tenía Edgar, que desde 15 años jugando con los paqueros de Bayamón empezó allí, Carmelo, o sea que era un millaje que te ayuda en momentos de presión, tú pues jugar, por ejemplo, contra los americanos, que no han tenido esa experiencia, en aquel momento solo que tenían era high school y college, y sí contra unos europeos, que sí los europeos, sí, la gran mayoría sí tenía esa experiencia jugando en clubes europeos, así que nos ponía a la par con ellos, y a veces lo que tú, lo que te falte en talento, pues lo puedes compensar con conocimiento, con experiencia, y con el millaje que tengas a nivel profesional. Bueno, vamos a llegar al Mundial, hablando de ese primer juego contra China, le ganamos por 80, le ganamos 126 a 46. Todo el mundo dice que fue un juego espectacular, que todo el mundo salió feliz, salió contento, curiosamente, Rolando, fue tu peor juego en el torneo. Mira, fue tu peor juego en el torneo, no metiste ni un... ¿Qué pasó ahí? Ese juego era un juego que yo te digo, nosotros la realidad es que no sabíamos, o sea, esperábamos ganar, pero no sabíamos que íbamos a dar esa vela, que de hecho pasó todo el juego, y yo ni cuenta me di, que no había anotado, hasta que después estaba mirando el box score, y se formó el redago, y hermano, ¿cómo es posible que tú ganes por 80, y tú no metas un punto? La realidad es que de las pocas, no sé cuántas veces tiré, porque ahora no tengo el box score. Tiraste una vez, una vez tiraste. Exacto, exacto, entonces, y lo comparas con otros juegos, pero a cada uno tuve 11, 9, no sé cuánto... Claro, claro. La realidad es que ese juego, ese juego, lo más que recuerdo de ese juego, aparte del tapón que le dio Fernando, Fernanda a Yao Ming, en un donqueo, creo que era Yao que estaba allí, que le dio un donqueo, pero le estoy hablando de eso, un tapón a Yao, cuando Yao fue... Y Yao, le estoy hablando que estaba separado del piso, quizás 5 pulgadas del piso, cuando iba a donquear, y Fernando tenía casi dos pies separados, de separación, tres, en el brinco que dio, y le dio un tapón cuando iba a donquear, pero, aparte de ese tapón de Fernanda, me acuerdo que, era tan fácil, se me hizo tan fácil, a no solo robar el balón, en mitad de cancha, y por alguna razón, Edgar, Edgar era quien siempre estaba alante, o de Almedo o alguien, de los que obviamente robábamos el balón, y ellos corrieran al frente, o sea, y era huida, había mucha huida, y había mucha huida que venía de robo de balón, la realidad es que no sé cuánto anotó Edgar, pero tienen que haber metido sobre 15, 18 puntos, y fueron la mayoría en huida, pero... Me calcó el líder, y me quedó 25, este Rolando. Gracias, gracias, no estaba muy lejos de la realidad. Ajá, tengo los datos, tengo los datos, Rolando, tengo los datos. Es lo más que recuerdo, la facilidad que se nos hizo a nosotros defensivamente, pues, en aquel momento, China estaba en otro momento de su desarrollo como nación de baloncesto, y no estaban al nivel que están ahora, que han elevado mucho más su juego, y como, no sé, lo que han logrado, y en aquel momento, pues, todavía estaban más crudos, y para nosotros, la presión defensiva que nos extrañamos, pues, era descomunal, fue descomunal en ese juego, y esa defensa fue la que nos generó tantos puntos fáciles. En defensa de Rolando, Rolando, cogiste un rebote y dos asistencias, y te robaste un balón. Y hice algo, ¿cuántos minutos jugué? ¿Cuántos minutos? 17, 17 minutos jugué. Imagínate, estuve ahí paseando, estuve paseando este día, no sé mucho tiempo, el peor juego de Rolando en la historia de la selección, y ganamos por 80, está bien, yo creo que, I'll take it, I'll take it. Yo me quedo, yo me quedo con los difíciles, que ganamos por aquí, exacto, exacto. Aquí por, aquí por difíciles, y aporté un poquito más. Sí. Oye, la realidad es que los equipos nacionales, jugadores, la mayoría, bueno, espero yo que sea así, pero la mayoría de las veces, nunca están, no están pendientes de sus puntos, y la victoria del equipo, es lo más, es lo más importante, y, y más, y más en ese tipo de torneo, cuando tú ganas por esa cantidad de puntos, tampoco es algo tan determinante, ni tan valioso, pero, teníamos un buen grupo, esa es la realidad, teníamos un buen grupo. Bueno, ganamos ese juego, y vamos al segundo juego con Yugoslavia, le ganamos por 11, 86 a 75, Daniel Santiago, 12.6 rebotes, Charifaldo, 13.7 rebotes, Puruko, 16.8 rebotes, o sea que, dominamos la pintura, en ese juego no se metió el triple, apenas tiramos 4 en 17, y nuestro trío de hombres grandes, estuvo espectacular, cuéntame un poco de ese, ese, ese monstruo de, de tres cabezas que tenemos en la pintura. Bueno, nosotros sabíamos que Yugoslavia, era el, el rival más fuerte, para nosotros en esa primera ronda, era de potencia mundial, los top en el mundo, si no el mejor equipo, en ese torneo, luego de haber jugado con él dos veces, te lo puedo decir, yo creo que era, el mejor equipo del torneo, y un equipo con mucha experiencia, y muchas, opciones ofensivas, me acuerdo, Sepanovic, creo que era, el tirador de ellos, que era un, un anotador copioso, y, y creo que, pudimos pariar, y como muchas otras ocasiones, cuando enfrentamos, equipos, que tienen buenos jugadores grandes, nuestros grandes normalmente, lucen mejor, y eso, pues muchas personas no lo entenderán, pero, a Dani Santiago, se le hacía, y se le ha hecho toda su carrera, más fácil atacar un hombre más, pesado y lento como él, que jugar contra uno más rápido, que uno pensaría, pues a vos no lo puede dominar, pero, es, es la manera en que, surge el juego, nosotros aprovechamos, aprovechamos eso, y, hay que dar el crédito a Purugo, y al Charif también, que estuvieron todo el tiempo, buscando rebotes, moviéndose, cortando el canasto, y, y fue importante, que pudiéramos, parear, como estaba hablando ahorita, la parte del juego físico, que, que es algo que ellos siempre traen, y nosotros estamos muy conscientes, de que tenía que ser ese juego así, y, y fue una victoria refrescante, porque era la, el, como quien dice, el primer escollo que íbamos a tener, eh, real, en el torneo. Luego de ese juego, vamos con, con Lituani, ahora, es verdad, las cartas cambian, el asunto cambia, porque, nuestros grandes no estuvieron tan efectivos, pero metimos dieciséis, dieciséis triples, Travieso y Padilla, se combinaron para doce triples, háblame un poco de, de, de este dúo, Travieso y Padilla, que vienen con un resumen impresionante, desde la NCAA, yo digo que, claramente, eran las dos figuras principales, o por lo menos, las más famosas en el equipo, ¿cómo, cómo era esa interacción entre ustedes, Rolando? Nuestra relación, pues, era, como siempre lo ha sido, yo jugué con Edgar, en la selección mini de Puerto Rico, a los doce años, o sea, que, lo, lo bueno, lo positivo de este equipo, es que, todos nosotros crecimos jugando juntos, o sea, yo jugaba contra Bobillo Jato, cuando yo jugaba en Caguas, en Prevac, yo jugaba en Ponce, y jugaba contra Guayacán, que estaba en Bayón Militario, en cualquier otra, en Buclaple, en un momento dado, o sea, nosotros, no hemos visto las caras por tantos años, y nos conocemos tanto, que, que el éxito que ellos tuvieron ese año, pues, no, no era nada, ¿cómo te digo?, no era nada sorprendente para nosotros, porque sabíamos lo que podían hacer, si era algo de alegrarnos, porque lograron algo que muy pocos puertorriqueños han hecho, y tenerlos a ellos con tanta confianza allí, para nosotros era, era positivo, además de que, en la parte mental, pues, también tú llegas a una cancha, y el rival sabe, con qué se está enfrentando, hasta cierto punto, pues, te respeta un poco más, y ese respeto, en muchas ocasiones, puede convertirse en el miedo, puede convertirse, que la persona se cohiba, así que, eso ayuda, eso ayuda por ese lado, y nosotros, pues, en un momento dado, lo que queríamos, y nos queríamos asegurar, es que, lo que les pasó a ellos, en un college, se quedara allí, y que se entendiera, que estábamos en el equipo puertorrico, y que todos vamos con lo mismo, y no fue, muy diferente a lo que ocurrió, así que, tenerlos a ellos dos allí, en ese juego, precisamente, que se convirtieron en, en los héroes de ese juego, yo recuerdo a Carmelo, metiendo, o sea, sextando, pero de bien lejos, contra, contra Lituania, llegó un flow, estaba, estaba bien caliente, la bola la tocaba, y sabíamos que se iba a meter, y era un juego, que era, o sea, dos juegos corridos, o va a actuar, contra dos de las potencias, europeas, para nosotros, fue súper importante, que el triple se metiera, porque contra esos equipos, tú tienes que meter, la bola de tres puntos, metió siete, travieses en ese juego, siete, muy chato, correcto, correcto, bueno, y, como nota positiva, Rolando, si dijimos el negativo, hay que decir el positivo, este fue tu mejor juego del torneo, 14 puntos, cinco rebotes, tres asistencias, con dos triples, en 35 minutos, así que, tuviste una, verdad, una actuación, súper importante, en ese partido, contra, contra Lituania, te lo agradezco, aunque siempre, aunque siempre destaco, que los números, los números, para mí, como coach, cuando le he sido, no es lo más importante, porque uno aporta de muchas maneras, pero estadísticamente hablando, sí, fue el día que más anoté, y te digo, que era importante, que metiéramos el triple, y yo, anoté dos esa noche, pero todos teníamos que levantarnos, porque si no, era un equipo bien difícil, de ganarle, claro que sí, bueno, después vamos contra Estados Unidos, en un partido, que yo estoy seguro, que ahora, todos lo estaban esperando, cuéntame, de enfrentar a los estadounidenses, otra vez, ahora, en esta ocasión, en el Mundial, bueno, nosotros esperábamos el juego, queríamos tener esa venganza, sabíamos que todos, tenemos el beneficio, de un año adicional, de experiencia, tanto en, en la liga superior, como habían sido, la gran mayoría de nosotros, creo que, 10 de los 12 jugadores, jugaban en college, y para nosotros, pues era una oportunidad, de, de mostrar que, el juego aquel, no había sido una, no había sido suerte, el que habíamos perdido, por dos puntos en cada agua, aunque, aunque, siempre pongo el asterisco, lo tengo que decir, porque soy, tengo que ser objetivo, que no era el mismo equipo, ese equipo no tenía, la misma figura, no estaba Maurice Taylor, no estaba Tim Duncan, no estaban, algunos de estos jugadores, que si estuvieron, en, en Austin Croshear, Paul Pierce, en el Caguas, Luis Bullock, Luis Bullock, eran jugadores, que, aunque si repitió, por lo menos, Cody Carr, estuvo allí, porque estaba, Dolly, o sea, no era un mal equipo, era un muy buen equipo, André Miller, Bram Miller, correcto, o sea, un muy buen equipo, de Estados Unidos, pero pongo el asterisco, porque no fue el mismo equipo, con el que perdió la fila, final, así que, pero sigue siendo Estados Unidos, y sigue teniendo tremendos jugadores, nosotros, pues teníamos esa oportunidad, y salimos, pero bien determinados, y recuerdo que ese juego, el banco, Fernando Ortiz, creo que tuvo uno de sus mejores juegos, o el banco, o el banco, jugó un papel muy importante, Bobby O'Hatton, y Fernando Ortiz, salieron del banco, Carlos Vázquez, creo que también vino al banco, a hacer cosas importantes. Te la tengo que dar, porque tienes una mente impresionante, Fernando Ortiz, tuvo su mejor juego del torneo, con 11 puntos, 4-4 de campo, 2-2 del tiro libre, y 2 robo, sin lugar a dudas, fue un juego, un juego espectacular, que nos llevaba invictos, hasta el quinto juego, donde le ganamos, a Nueva Zelanda, y siempre, me gusta detallar este partido, Rolando, porque creo que, en un solo partido, se muestra, la esencia de nuestro equipo, y es que, nadie cargaba al equipo, en este juego, que no metimos el triple, pero defendimos, para 59 puntos, el líder en anotaciones, fue Dani, con 12 puntos, después, Guayacán 11, Puruco 9, Carlos 8, Travieso 7, Fernando 6, Padilla y Chariz, con 5, o sea, todo el mundo aportaba, el mejor jugador, en ese juego, estadísticamente, fue Carlos Vázquez, saliendo del banco, con 8 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, hablemos un poquito, de Carlos Vázquez, y su rol en este equipo. Carlos es una pieza, súper importante, un gran amigo mío, bueno, empecé con él en Ponce, cuando llegué en 92, y firmé profesional, por primera vez con los Leones, ya Carlos tenía un año con los Leones allí, había llegado a final el año anterior, y me formé con él allí, mis primeros años como profesional, era mi compañero, éramos los rookies, como quien dice, ganamos campeonato en los 22, 93, llegamos a finales, y fue mi compañero de cuarto, era mi roommate, en el equipo nacional, era el jugador que venía del banco, a darme descanso a mí, en ocasiones se quedaba, él más tiempo que yo, hay veces que yo tenía, pero la hermandad, y el compañerismo, y la relación que teníamos Carlos y yo, creo que nos ayudaba, a que nunca se cayera el nivel, estuviera yo, estuviera él en cancha, porque aunque éramos jugadores, un poquito, bastante, cuando sea, teníamos características diferentes, la aportación que dábamos, era más o menos la misma, y siempre siendo, este jugador, factor X, de liderato, que coge el charge, que coge el rebote, que defiende, que mete el triplo oportuno, que va el tiro libre, o sea, y esa, Carlos fue bien importante, en muchos, en muchos juegos, diferentes, pero en el torneo en general, su aportación fue clave, fue clave, y recuerdo que en ese juego, contra Nueva Zelanda, aparte, creo que no sé si me dio dos triples, pero aparte de eso, Puruco, tuvo un donqueo, que hasta el día de hoy, no se han olvidado, no se han olvidado, no sé si lo tuviste, porque tenía entrevista a Puruco, Puruco dio un donqueo, fue casi un 360, por el baseline, 360 con una mano, o sea, al día de hoy, lo tengo grabado en mi lente. ¿Y tienes algún material, de ese torneo, Rolando? ¿Algún video? Nosotros, nosotros teníamos, nosotros nos entregaron un videotape, pero creo que el mío, mío dañado, que parece que, por la cuestión de la codificación, de la zona, geográfica, hay que ver si Guaya, o de unos otros muchos tienen, pero sé que nos dieron un video, a cada uno, donde había entrevistas, había todo un poco, y están los highlights, están los highlights, de ese torneo, las mejores jugadas, hasta la final, podemos buscar, por ahí, en un VHS, hay que ver si tiene vida, o, creo que quizás, la mejor opción sería, la mejor opción sería, buscar a Guaya, en, Guaya tiene unos archivos buenos, y quizás, allá lo digitalizaron. Bueno, yo sé que Guayito puso, los tres juegos, que, que transmitieron en Puerto Rico, él puso los tres juegos, en YouTube, y están, pueden encontrarlos, porque, lo añadimos a nuestro playlist, de YouTube, aquí mismo, en el, en la, en la serie de entrevistas, de, de la plata olvidada, pero solamente, Rolando, tuvimos acceso, a los últimos tres juegos, en Puerto Rico, nunca vimos esos juegos, de primera ronda, así que, no, nunca he visto ese don, que de Puruco, ojalá en algún momento, esos videos, podamos, podamos tenerlo. Bueno, Rolando, nos dice Carlos Morales, que, obviamente, ¿verdad? Al finalizar esa primera ronda, estamos invictos, éramos el único equipo invicto, del torneo, 5 y 0, todo el mundo está emocionado, todo el mundo está activado, está bien contento, pero él estaba tratando, de relajarlos un poco, a ustedes, ¿había algún tipo, de comunicación especial, contigo, por ser el capitán, que él te pidiera, hey, Rolando, ayúdame a calmarlos un poco, qué sé yo, como que, vamos a pensar, en el próximo juego, bla, bla, bla. Sí, bueno, yo, pues, siempre me he caracterizado, por ser esa conexión, entre el coach, que, a veces, pues, también la gerencia del equipo, y los jugadores, fue algo natural, que subió, entre, pues, quizá, mi personalidad, el deseo de los compañeros, que quieren que uno sea, el capitán, y que sea, que tiene esa comunicación, y la misma visión de los coaches, y que puedo hablar por ambos lados, o sea, puedo hablarle a los jugadores, como si fuera coach, y puedo hablarle a los coaches, de parte de los jugadores, y, y sí, pues, yo era esa, esa conexión, era el middle man, era el capitán del equipo, y, tenía muchas conversaciones con Carlos, y, a quien respeto mucho, admiro, y le agradezco todo, que me ayudó en mi carrera, y, creo que, que él, lo que estaba buscando, en ese momento, es que, no entendiéramos, que porque estábamos ganando, y teníamos la gran oportunidad, y estábamos demostrados, que teníamos la oportunidad, de ganar una medalla, que esa presión, no nos fuera, a traicionar a nosotros, y los jugadores, yo creo que nunca, se sintieron presionados, de esa manera, sino, quizás era que estábamos, más confiados, y estábamos más, emocionados, de saber que sí, que lo que esperábamos, y lo que pensábamos, que se podía dar, ya estaba al alcance, en nuestras manos, y que lo podíamos demostrar, ya que lo podíamos hacer, así que, la combinación, la comunicación, siempre estuvo, y yo, pues, ellos confiaban en mí, hasta el momento, que había que negociar, con Edwin Reyes, que era el presidente, de la federación, negociar con él, y pedirle, que nos llevaran, a X restaurante, para comer o algo, pues yo, el que iba al portavoz, era yo, logré, me acuerdo, hasta el día de hoy, logramos sacar, una cena muy buena, en Hard Rock Café, ahí en Melbourne, restaurante, y un hotel bien bueno, que tenían, bueno, sacamos unas cuantas, pero esa fue, la que más que me acuerdo, y la realidad, es que siempre fue así, los muchachos, siempre habían una confianza, capitán, pues era yo, pero la realidad, es que todos, tienen su rol en el equipo, y por lo menos, los coaches, supieron como, como llevar el mensaje, también. Bueno, llegamos a cuartos de final, Rolando, vencimos a España, 77 a 71, con un Puruco, exagerado, 18 puntos, 6 rebotes, y Guayacán, 13 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, ambos viniendo del banco, también tuviste un juego, muy bueno, con 10 puntos, en ese juego, de cuartos de final, cuéntame, la importancia de Puruco, el chamaquito, 18 años tenía Puruco, en ese momento, cuán importante era Puruco, en este equipo? Bueno, la importancia, y este juego, fue clave para nosotros, fue, que nos dio la oportunidad, de como quien dice, virar la curva, coger la esquina, y poner overdrive, y enviar un mensaje, y claro, de que era real, lo que estábamos haciendo, estábamos jugando, contra un equipo, con jugadores, muy experimentados, muy buenos, de mucha proyección, como Iker y Turbe, estaba Galvajosa, estaba Jiménez, y un equipo, español, bien, bien, experimentado, y bien preparado, entonces, aquí vienen, los isleños, que están allí, en el Caribe, y que de hecho, ese fue un juego, de mucha pepa, y mucha, y mucha, mucha trash talk, ahí está, quería llegar a eso, porque Carlos, lo mencionó, en la entrevista, él nos dijo, que hubo muchos, trash talk, es una realidad, es una realidad, de que éramos, los colonizados, y nos llamaban, colonizados, y nos llamaron, fue un juego, que fue más allá, de lo que es, Barón Sexto, dentro de las líneas, en los pasillos, del camerino, en el hotel, llegó a ese punto, y la realidad, el chamaquito, el caserío, hizo su trabajo, hizo lo que le tocaba hacer, él siempre ha sido, y lo será para mí, y para muchos de nosotros, nuestro hermano pequeño, que es Puruko Nath, y me lo quiero, lo admiro mucho, y como jugador también, y Puruko logró, en ese juego, levantar, y demostrar, lo que es tener, orgullo puertorriqueño, porque lo sacó, aparte de lo que es baloncesto, porque baloncesto es una cosa, y la otra parte, el orgullo del jugador, tú como persona, y desde, bueno, de comentarios racistas, porque los hubo, comentarios racistas, en cuanto a ser negro, existió, nosotros lo escuchamos, y oye, más blanco yo no puedo ser, más negro no puede ser Puruko, y somos hermanos, y somos nosotros, como todos los puertorriqueños, hermanos de la vida, pero en ese juego, se escuchó eso, y obviamente, pues, Puruko no se ve el único, que se siente ofendido, todos los doce, no se siente ofendido con eso, y con todos los demás comentarios, que habían, y la realidad es que, no solamente ganamos el bajo del juego, vano cesto, sino que ganamos el trash talking también, donde, creo que tenemos una maestría, y un doctorado, en el escuadrón. No, no, no talcarse, bueno, wow, esa, no habíamos llegado a ese nivel, yo sé que Carlos, lo mencionó, y que bueno que, que entrara un poco más en detalle, porque, sin duda alguna, el significado del juego, fue aumentando, yo creo que con cada segundo, que pasaba, con cada minuto, bueno, ese juego, Rolando nos mete en la semifinal, donde, le ganamos a Yugoslavia, 75 a 70, en el juego, con un magistral, con un magistral, Rolando Guayacán Santiago, metiendo en la media cancha. Ya está, usted me hace estantarse, porque, lo que iba a notar, para los amigos, verdad, que no, que no saben esa historia, es que, Padilla está en problemas, de faltas personales, y, sale, al final, el Guayacán, es el que se queda, como mariscal de campo, y tiene una segunda mitad espectacular, 12 puntos, 4 a 4 el tiro libre, háblame del Guaya, háblame del Guayacán, uno de los veteranos, de los más veteranos, en este equipo, y que, según Carlos Morales, era el candidato, a jugador más valioso, si Puerto Rico, ganaba el torneo. Y, y lo del Guaya, comenzó, en ese juego de España, ya, había tomado, como quien dice, la batuta, de, de correr, y dirigir el equipo, en la dirección, fue, ahí estaban, se pudieron ver los canastros claves, que, por muchos años, lo vimos ocurrir, en los carreras de Santurce, en las finales, y en el equipo nacional adulto, también, y Guaya, Guaya comenzó, lo que comenzó con España, lo terminó con Yugoslavia, aprovechando, pues, la salida de Eker, por problemas, de falta, Guaya, y no solamente los triples, sino que estaba conduciendo bien el juego, estaba identificando bien a los jugadores, pero, pero, tuvo unos canastros, que, los cuales, nosotros conocíamos de Guaya, pero, el Yugoslavo, no lo sabía, no sabía que Guaya podía meter la bola de la I, el de Bolígol, ¿entiendes? Estuvo unos canastros muy oportunos, unos canastros muy oportunos, muy importantes, en momentos claves, que le sacan el aire a cualquiera, y, y la realidad es que, Guaya, como bien dice Carlos, en esos últimos juegos, que fueron los juegos más importantes, ya iba de camino a, a ser candidato, porque lo que había hecho, era, fue magistral, de verdad, que fue algo, eh, de admirar, y ese otro, de mis hermanos, de la vida, y de la cancha, y de muchos años, muchas batallas, en Santurce, el equipo nacional, y Guaya, ahí, el que no conocía a Guaya, ya se enteró, quién era Guaya, que en Santiago. No, y lo que significó para él, estábamos conversando, con nosotros, en la entrevista, ese juego significó muchísimo, para él, ese torneo, como que lo impulsó, en su carrera interno, nacional, en Puerto Rico, y fue algo que él, él cree que fue algo, muy, muy importante, para su carrera. Eh, algo que, que es bien curioso, en ese juego, Rolando, es que, al final, cuando Padilla sale, por faltas personales, eh, Carlos Morales, recurre a Bobby Joe Hatton, y yo hablaba con Carlos Morales, y le decía a Bobby Joe, y que a mí me sorprende, porque si, el papel dice, que, en este momento, que sale Padilla, y tengo una, el espacio vacante, Rolando está en el banco, yo voy a traer a Rolando, es mi esmorfoso al inicialista, es mi capitán, para cerrar el juego, y él fue, el dirigente fue con Bobby Joe Hatton, eso, para mí, habla, eh, inmensamente acerca, de que, no había ego, de que no había problema, en que uno sobresaliera, más que el otro, y en ese momento, Carlos Morales, recurre a Bobby Joe, y tú estás apoyando, en el banco, ¿te acuerdas de ese detalle, en específico, cerrando el juego, contra Yugoslavia? Definitivamente, me acuerdo, y, 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 y no sé si tiene la, la, el beneficio del video, eh, pero vas a verme, quizás con la toalla en la mano, estilo Pico Marrero, a otro, otro jugador del equipo nacional, que admiro mucho, porque, ese es el espíritu del equipo nacional, y eso es lo que se supone que ocurra, con esos 12 jugadores, tú te quitaste tu camisa de leones, o te la quitaste de capitán, o te la quitaste los mestres de Guaynago, en aquel momento, lo que fuera, y tú eres Puerto Rico, y el tiempo que esté, sea un minuto, sean 40, tú vas a estar haciendo lo que necesita el equipo, y en ese momento, el equipo necesitaba que lo alentáramos, que lo empujáramos, y Gobi, con el cual tengo, siempre tuvo una tremenda relación, le tocó ahí, Carlos, pues decidió, una estrategia diferente, quizás decidió tener, más manejo de balón, en más velocidad, lo que haya decidido en ese momento, y eso es lo que había que empujar, y no puedes olvidar, que yo siempre, siendo jugador, inclusive en aquel momento de mi carrera, estoy viendo el juego, como si fuera un coach, o sea que, que no puedo, no hay razón, ni veo, no hay una posibilidad, de yo, estar molesto, por esa situación, cuando al final del día, lo más importante es sacar la victoria, estamos hablando, de sacar la victoria, en una semifinal mundial, no hay espacio, ni tiempo, para tu molestarte, por minutos de juego, es imposible, Rolando, o sea que tú, con 21 o 22 años, estás en el banco, en medio del juego, y estás pensando como coach, bueno, te digo la verdad, no te estoy mintiendo, he sido toda mi carrera, he sido toda mi vida, siempre lo he visto de esa manera, o sea, mi comentario viene, a que, el hecho de que, de que eras bien joven, y yo, y yo pensaría, y si, cuando eras más, más adulto, que, y te vimos por muchos años, en el equipo nacional, siempre se comentaba eso, oh, él es un coach en la cancha, él es un coach en el equipo, pero lo que me sorprende, es que digas, que aún, a los 21 o 22 años, ya tenías esa mente, de coach, aún dentro del juego, es bien interesante, creo que, siempre fue así, yo creo que, por eso, una de las razones, por la cual, era, era capitán del equipo, porque, tenía esa capacidad, de hacerlo, y que los jugadores, también, tengan esa confianza, en escucharte, lo que tú quieras hablar, lo que tú quieras decir, y entonces, en ese momento, lo que hacía falta, era que los jugadores, todos nos uniéramos, a empujar el equipo, entonces, era la victoria, más grande, que íbamos a tener, como equipo nacional, en la historia, porque íbamos a montarnos, en el podio, ganando ese juego, evidentemente, lo que pasara después, así que, yo creo que, no era solamente yo, yo creo que, todos, la gran mayoría, estábamos en ese barco, quizás no todos, al mismo nivel, pero creo que, todos estábamos, en esa misma dirección, y fue parte, de lo que nos ayudó, a llegar a donde llegamos. Muy bien, bueno, llegamos al final, jugó por el oro, perdimos con el anfitrión, con Australia, un detalle, bien interesante, es que, entiendo, que en toda la trayectoria, de este equipo, desde centro básquet, premundial y mundial, nunca, Rolando, y corríjame, si estoy incorrecto, nunca enfrentamos, una fanática hostil, en todo ese trayecto, es cierto, no la tuvimos, porque, el torneo de Mérida, México no fue de oposición, para nosotros, ni la fanática, que había en ese torneo, centro básquet, tampoco era nada, del otro mundo, luego jugamos en Caguas, que jugamos en casa, con la gente a favor, y, luego jugamos en Australia, y nadie, no te puedo decir, que habían, 5 mil personas, de Yugoslavia, en su juego, ni 6 mil de Lituania, cuando jugamos contra ellos, así que, te pudiese decir que no, que no la enfrentamos, pero también te puedo decir, que no entiendo, que haya sido factor, para derrota, yo creo que el factor, fueron otras cosas, fueron, pues, no metimos la bola, el al lado del crédito, Australia, que nos puso un preceo, que nos dañó, el ritmo de nuestra ofensiva, o sea, nos cogió por sorpresa, en un rey preceo, como a tres cuartos de cancha, no sé si Carlos, lo pudo explicar mejor, o lo tienes ahí, el beneficio de poder analizarlo, pero, nos atrasaban en el reloj, de tirar el canasto, nos atrasó, nos quitó, parte del ritmo, de lo que queríamos hacer, y se nos hizo más difícil, poder ejecutar de la manera, que estábamos acostumbrados a hacerlo. Si una de las cosas, que nos dijo el coach, es que Chris Anstis, sale, a inicios del partido, juega muy poco, y él siente, que eso tuvo un efecto, adverso, directamente, con Dani Santiago, porque, como tú hablabas antes, un poquito antes de la entrevista, Dani, machaba bien, con este jugador, y el hecho de que él salir, limitó un poco, la efectividad, de Dani. Correcto, y, oye, no vamos a decir que este equipo, no merecía ganar, hay un equipo con, tremendo talento, jugadores como San Maquino, estaba Anstis, estaba, creo que estaba Anderson también, este, Trey Herder, o sea, hay unos, eran unos jugadores, de buen nivel, y jugadores que, por su propio marito, llegaron ahí, le ganaron a Argentina, en una semifinal, o sea, equipo de Argentina, con, con tremendos jugadores, como Manu, estaba, este, Lucas Victoriano, Paladino, Roberto, eran, era una muy buena, una competencia, y nosotros, pues, ese factor, que menciona Carlos, que no había pensado, tiene un buen punto, porque, la realidad es que Dani, como te dije anteriormente, Dani va a ser bien, y lo va a ver, en su historial, para el seríptico, contra jugadores, de su talla, ahí va a tener, una, 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 importantes, como el juego, Yugoslavia, 2002, en Indianapolis, contra Díbar, Tomásevich, que lució, grandísimo también, así que, quizá, eso también nos afectó, sería bueno, volver a ver el video, a ver cómo, cómo surgió, cómo ocurrió, cómo fue corriendo el juego, pero, creo que también, ese preseo, ese preseo que tuvieron, más o menos, de tres cuartos de cancha, que nos bajaban, creo que eso nos afectó un montón, nos afectó mucho. Sería bien interesante, sentarse a ver ese juego, con todos ustedes, y ver esas reacciones, sería bien chévere. Bueno, Carlos Morales, quiero llevarte antes del juego, Rolando, porque, yo le di un, un do over, a Carlos Morales, y él siente que, antes del juego, él no le puso, el hambre suficiente, al equipo, en el mensaje que le dio, tal vez, eh, y no lo dijo así directamente, pero, tal vez el hecho de que, ya estaban satisfechos, con estar en el juego, final, estaban conformes, con llegar al juego final, y que si él, si yo le daba un do over, les hubiese puesto, más hambre, como que, no hemos ganado nada, aquí no ha pasado nada, tenemos que salir a matar, a esa gente en la cancha, vamos a ganar ese oro. ¿Recuerdas ese, ese speech, que menciona Carlos? Sí, estoy sincero, no, no tengo, no lo recuerdo, y, lo que sí, te puedo decir, es que el éxtasis, y la satisfacción, y la celebración, y el logro, de haberle ganado a Yugoslavia, en la semifinal, fue, fue grande, o sea, yo recuerdo hasta el día de hoy, y tengo, esa foto guardada, de nosotros, tirados en el piso, con la bandera de Puerto Rico, ojo lloroso, la gran mayoría, luego de haberle ganado a Yugoslavia, y saber que, que, en el peor de los casos, éramos medallistas de plata, en el mundo, y, no sé hasta qué punto, eso pudo haber afectado, pues, nuestra, nuestra hambre, quizás, quizás, el, la sobreconfianza, de, de saber que, habíamos ganado todo, y le habíamos ganado a todo el mundo, y que sabíamos que, Australia no era mejor que Argentina, y que Australia no era mejor que Yugoslavia, quizás, eso, jugó un papel, nuestra, de sobreconfianza en ese juego, donde no le prestamos tanta atención, y, y quizás, pues, subestimamos al rival, aunque estuviésemos allí, en su casa, porque la realidad es que nosotros habíamos jugado, sobre, con, con fanaticadas hostiles, en nuestra carrera del BCN, todos los días, o sea, que eso no era, no era el factor, por eso digo no era el factor, yo creo que, nosotros mismos, pues, quizás, no fuimos mentalmente, preparados a ese juego, inconscientemente, no estábamos tan preparados, ni tan hambrientos, como, debíamos haber estado, y, y ellos sí, están jugando en su casa, tienen todo que perder, tienen la presión de estar allí, con su gente, y además tienen la oportunidad, de lograr algo grande, que nunca habían logrado, así que, yo creo que esos factores, se mezclaron, aparte de después, lo que pasa en el juego, cosas, que yo verlo todo, todo lo que ocurrió, pero, acá, lo puedo entender, porque yo también he sido coach, y al final, uno siempre va a estar buscando, mil razones, por las cuales, uno piensa, que uno es el responsable, pero, quizás, quizás el speech, hubiese sido mejor, pero quizás también, nosotros hubiésemos hecho, nuestra parte, en prepararnos mentalmente, un poquito mejor, para ese juego, y se pudiese decir, que eso es trabajo del coach, pero no, nosotros estamos en una etapa, ya tenemos 22 años, nosotros tenemos 15, hemos tenido campeonatos, hemos tenido excepciones, y hemos tenido, jugado en college, y hemos tenido mil cosas, así que, nos tocaba a todos, a lo mejor, a lo mejor a él también, le pasó lo mismo, no sé, no estoy para juzgarlo, pero lo puedo entender, donde él busque maneras, de justificar esa parte, o de que quizás, en un do-over, haría algo diferente, lo más seguro, yo también, en el do-over, haría algo diferente, en cuál es mi aprocho, hacia ese juego, que te puedo asegurar, que lo más seguro, no fue el mismo, que cuando jugamos con España, con Yugoslavia, que eso pues, luego de ver el resultado, es que uno piensa en eso, antes pues uno piensa, que todo está bien, y no está preparado, como tiene que ser, pero, fue una decepción, grande para nosotros, la cual, estuvimos a la puerta, habíamos ganado todo, nos faltaba uno, pero a la misma vez, no deja de ser un gran logro, lo que obtuvimos, y lo pudimos reconocer, varias horas después de que se acaba el juego, uno sufre, pero pudimos reconocer lo que hemos hecho, porque hasta cierto punto, cuando tú consigues, un logro tan grande, en tan poco tiempo, estamos hablando de una semana y pico, tú consigues un logro tan grande, hay veces que no te da tiempo, a tú reconocerlo, y darte cuenta, lo mucho que has conseguido, y el significado que tiene, así que, al final, después que se acabó todo, y nos bajamos de allí, y estamos, yo tengo la copa, que me la vieron, la levanté, en segundo lugar, en el podio, y me la entregan como capitán, tú la levantas, y en ese momento, te das cuenta, y tú dices, mira, perdí hoy aquí, no tengo la de oro, pero mira todo lo que conseguí, esto jamás se había hecho anteriormente, así que, con la derrota, como quiera, consigues cosas buenas. Bueno, vamos a cambiar el tono un poquito, Rolando, mencionaron varios, varios de los jugadores, que, se escapaban por las noches, ya, no es un secreto, Rolando, así que tranquilo, ya nos enteramos, incluso, incluso, nos enteramos, que el cuarto tuyo, con Carlos, era, era el cuarto del compinche, ahí, es donde se formaba, el, el, si eso es lo que dicen, porque te puedo decir, no te puedo decir, ni otra cosa, pero también, bueno, te puedo decir, que son las malas lenguas, te puedo decir, las malas lenguas, bueno, cuéntame, cómo, cómo la pasaron, porque, bueno, Guayacán hablaba mucho, que esto era, esto era más para divertirse, y para pasarla bien junto, la realidad, es que, en todas las oportunidades, que el equipo nacional, ha tenido oportunidad, o ha tenido, y donde quiera que yo he ido, uno tiene que también, este, la oportunidad, de vivir, el sitio donde uno está, y nosotros, de hecho, recuerdo que fuimos al sol, nos llevaron solo, y nosotros queríamos ver a los canguros, y a los koalas, y esas cosas, y lo pudimos hacer, y lo pudimos ver, y es parte de, de los beneficios, de tu, ser un atleta destacado, y pues que también, sabes, tú no estás cobrando allí, y nada, nosotros, eso es una realidad, el atleta, pues, que va a ser normalmente, no ahora, como han cambiado las cosas, de aquel tipo era otra cosa, ahora pues está el atleta, a tiempo completo, que no sé si el DRD, o el comité olímpico, le da un estipendio, y el otro, que es alto rendimiento, y así por el estilo, en aquel momento, eso no existía, eso cogemos una diretira, que nos daban, no sé, cinco pesos al día, lo que fuera, y uno tiene que vivir, uno puede dejar de vivir, uno puede dejar de experimentar, este, el sitio donde estar, yo principalmente, siempre he sido una persona, que me ha encantado, viajar a otros países, lo he hecho todos los años, y cuando puedo, son muy pocos, los continentes, que me faltan por visitar, y me faltan por ir, y la realidad es que, tienes 21 años, 21 años, estás, ya eres profesional, nadie te dice en Puerto Rico, acá ahora tú te acuestas a dormir, y acá ahora te vas a levantar, nadie, porque tú, tienes tu propio carro, vives solo, y, y si al otro día, metiste 24 puntos, y ya estás en campeonato, nadie sabe si te acostaste, a las dos de la mañana, o a las cuatro, o a la noche, o sea, nosotros, te diría yo, de la manera más objetiva, y más sincera, que no lo veíamos, como nada diferente, porque, si alguien te dice, que nos acostamos, a las dos de la mañana, contra Australia, es el mismo que te puede decir, que nos acostamos a las cuatro, cuando llegamos a España, o sea, que no hay una diferencia, entre la cosa y otra, si ocurrió, no hay una gran diferencia, o sea, que, creo que eso es parte, de la cultura, es parte de lo que el atleta, pues, en aquel momento, también, había menos conocimiento, nosotros tampoco éramos, los freaks del gimnasio, las cosas, o sea, el deporte ha ido cambiando, se ha ido profesionalizando, mucho más, se ha desarrollado, mucha más estructura, por los años, cosas que yo veo a los jugadores hacer, al día de hoy, antes, yo nunca lo hacía, ni lo hacían compañeros míos, ni los que venían antes de jugar, cuando yo jugué, o sea, que las cosas han ido cambiando, lo que se utiliza, para mejorar el performance, de los jugadores, estas bandas, estos foams, que se tiran en el piso, y se llevan unos rolos, que se ponen debajo de las piernas, y la espalda, jamás en mi vida, yo usé eso, y hay una medalla de plata mundial, ¿sabes? Pero, y son, y, y los horarios, y la alimentación, también ha cambiado, así que, no estoy justificando, estoy diciendo que es lo que es, era lo que era, y yo creo, nosotros no perdimos una medalla de oro, por habernos agotado, la tercera mancha, esto es lo curioso, esto es lo curioso, Rolando, lo que sucede, es que también, nos contaban los muchachos, que, se escaparon, todo el torneo, pero, la última noche, los llevaron a comer, y, y regresar, regresaron tarde, o algo así, entonces, le hicieron el chanchullo, se reunieron, pero decidieron, no, 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 no vamos a salir, porque mañana tenemos la de oro, si no, si no me, si no me equivoco, si no te equivoco, aquella negociación, que te hablé desde, y que nos llevaran a comer, que es a Rolando, yo creo que quizás, había sido la vez, esa noche antes, ok, y como traje, quizás por como parte del trato, pues, el staff, me pidió, que habláramos muchachos, y por favor, mañana la de oro, no hagan esto mañana, y bueno, llevé el trato, oh no, Rolando, ellos nunca se enteraron, nunca se enteraron, yo se lo pregunté, yo se lo pregunté a Carlos, nunca se enteraron, ni él, ni Carlos Carcajón, pues, fue una decisión, fue una decisión de grupo, de grupo, de grupo, intentamos, intentamos ser lo más maduro posible, y en realidad, en realidad, no ha salido el tiro por la curata, el tiro por la curata, ¿qué te puedo decir? Bueno, Rolando, cuéntame, para ir aterrizando, ¿dónde tienes la medalla de plata? Tengo guardada, tengo guardada en el mismo estuche, en que me la entregaron, de vez en cuando, una vez al año, la abro y la miro, y está en mi cuarto, slash oficina, que tengo en mi casa, junto a otros, otros logros que he obtenido, y otra memorabilia que tengo guardada, pero la realidad es que esa medalla, y ese torneo, pues guardan, un sitio muy especial en mi vida, en mi carrera, quizá uno de los logros más importantes, si no el más importante, uno de los más importantes que yo he tenido en mi carrera. Claro que sí. Rolando, ¿con cuánta frecuencia ves a los muchachos? Veo con más frecuencia, los que todavía están activos en el baloncesto, cuando estoy yendo a hacer transmisiones de televisión, pues los veo allí, al igual que veo a los que cortaron, como anoche, que vi a Carlos y a Lari, que estaban allí, que los cortaron del equipo, a Carlos, más que lo vi el año pasado, cada cierto tiempo, con quizá una vez al año, pues lo veo en algún juego por ahí, a muchos de nosotros, Dani y Santiago, estuve con él hasta hace dos años trabajando, o sea, jugando, estaba con Santurce, o sea, que estaba ahí, algunos de ellos, pues ya no tanto, yo con Carmelo, tuve una relación de negocios también, luego de ese torneo, y varios años después, tuvimos un negocio juntos, una compañía, o sea, que ya después que se mudó a Boston, pues ya no, el contacto y las veces que no vemos, no es el mismo, pero, y a Guaya, a Guaya cada rato, son, es una relación, y te puedo decir que pueden pasar este 20 años, como han pasado, y nos vemos mañana, y es como si tuviera sido ayer el juego, así que, y no creo que seamos nosotros solamente, somos nosotros, y algunos equipos que han tenido este tipo de, de experiencia, que los marca, donde quieran que los ve, es como si hubiera sido el día de ayer, cuando ve a Poruco, es lo mismo, es como me tiene la bendición, me da un beso, un abrazo, y somos hermanos de la vida, o sea, eso, eso ocurre, a Edgar, la relación con Edgar, pues mucho más cercana, y a Edgar, pues lo vemos con más frecuencia, pero, creo que entre todos, es lo mismo, estamos, estamos, así que por no ver a Fernando, quiero ver a Boffy, que estaba ahí para ni agua, que era parte de ese equipo, parte de ese equipo también, así que nada, era un grupo, un grupo muy bueno, un grupo que, lo importante, y yo siempre destaco, es que la gran mayoría, yo diría el 80%, fue desarrollado en Puerto Rico, o las categorías menores de Puerto Rico, con la experiencia, el beneficio de tener la experiencia del BCN, y la experiencia del CAA, y eso nos ayudó mucho en el éxito que tuvimos, y un cuerpo técnico, que en realidad sabía lo que estaba haciendo, y que conocía muy bien a sus jugadores, que eran Carlos, los dos Carlos, a los Carcaños, a los Morales, y a Ángel López Panelli, así que, estuvimos bien, fue una gran oportunidad, una gran experiencia, y como tú dices, hay veces que se olvida la gente del evento, yo nunca me voy a olvidar de él, pero puedo asegurar. Muy bien, bueno Rolando, antes que te nos vayas, cuéntale, aquellos que no han sabido de ti, has estado como coach, en estos últimos años en el BCN, has estado, por ahí, te hemos visto, pero, para los que no saben, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde estás? ¿Qué estás trabajando? Bueno, yo, siempre he estado, siempre he tratado de tener negocios paralelos, a lo que ha sido mi carrera en el baloncesto, mientras jugaba, pues también tenía mi negocio, en mi compañía, de sports marketing, y luego he retirado, que estuve coachando, pues continué con eso, he tenido diferentes oportunidades de negocio, y en los últimos años, ya llevo dos años, que tengo, un negocio, de distribución, manufactura, de un producto de limpieza, ese es mi negocio, junto a un exudador también, que es mi socio, es Andrés Rodríguez, Andrés Rodríguez, es mi socio en este negocio, y su hermano, Osvaldo, tenemos nuestro warehouse ahí en Cataño, que estamos trabajando, tenemos una clientela, con la que distribuimos, y le vendemos el producto, desde que va desde hoteles, restaurantes, hasta fábricas y plantas de manufactura, y aparte de eso, pues siempre dando, pues, dando servicios de consulting, en lo que es sports marketing, en la parte de publicidad, en las ventas, con diferentes compañías, y cuando me llaman, para estar en la televisión, para hacer una transmisión de televisión, pues estoy ahí también, así que, de todo un poco, siempre en el empresarismo, y cerca del baloncesto, por el lado, ayudando también, a la Federación de Baloncesto, en la parte comercial, con los auspiciadores, y con la parte de, pues lo que son las redes públicas. Bueno, Rolando, la verdad que estamos muy agradecidos, por el tiempo, gracias por recordar, esta gesta histórica, con nosotros, fue un placer, que estuvieras en nuestro portal, gracias. Gracias a ustedes, gracias por destacar, ese gran, este logro, que como dije, no debe ser solamente, los jugadores, sino el coaching staff que estuvo, y la administración, que también pudo lograr, poner a esos jugadores juntos, y a veces la gente se le olvida, pero ese logro, va más allá del equipo, y tiene que llegar, hasta donde son los padres, porque los padres, son los que, por ejemplo, yo recuerdo toda mi vida, a mis padres, de los cinco años, llevando a mamí a jugar, a las canchas de baloncesto, cuando eran en cemento, bajo el sol, al igual que la, mamá de Guaya, y papá de Guaya, y de Iker Padilla, y de todos los que estuvimos allí, o sea, eso es algo notable, hay que destacarlo, y ese mismo esfuerzo, ese mismo sacrificio, debe ocurrir hoy día, con los niños. Gracias por sacar un ratito, de su día, para escucharnos, les recordamos, que por favor, se suscriban, a nuestro canal de YouTube, Clecas del Deporte, donde pueden accesar, todos nuestros podcasts, también nos pueden, seguir en las redes sociales, en Twitter, arroba, Clecas Deportes, y arroba, el Ramo Opina, y nos consiguen en Facebook, como Clecas del Deporte, y el Ramo Opina, hasta la próxima, y bendiciones. Gracias.